Hola, niños, español. Bueno, vamos a hablar hoy sobre la frase y la oración. Bueno, al escribir comunicamos ideas. El sujeto, como ya lo vimos, corresponde a la persona que realiza la acción dentro de la oración. ¿Sí? El sujeto de una oración corresponde a una frase nominal, que es relativo al nombre. O sea, si es nombre de persona, nombre de animal o nombre de objeto. ¿Sí me hago entender? Eso se llama frase nominal. Y el predicado de la oración corresponde a una frase verbal, que es la que va relativa al verbo. O sea, cuando hablamos de verbo, hablamos de la acción. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. La luna tiene fases, fases diferentes. Tenemos, en la primera parte de la frase, tenemos... Me busco otro color. Bien. En la primera parte de la frase, tenemos la luna. La es un artículo y luna es un sustantivo. ¿Sí? Se podría decir que es un objeto. Perfecto. La siguiente parte de la oración tiene fases. Tiene es un verbo de tener. Y fases es un sustantivo. Fases es un sustantivo, que es este mismo que está acá. Y adjetivo es diferentes, que es lo que califica o lo que me da una característica del sustantivo. ¿Listo? Entonces, acá estamos... Esta oración, la luna tiene fases, fases diferentes, está dividida así. Artículo sustantivo, verbo más sustantivo y sustantivo más adjetivo. Eso compone esta oración. ¿Listo? ¿Qué es un artículo? El artículo es esa palabra que acompaña, que es la, los, el... ¿Sí? Ese es el artículo. Los sustantivos, como ya lo dijimos, son el nombre o de una persona o de un animal o de un objeto o de una emoción o de algo, un nombre. El verbo es una acción. Y el adjetivo es una característica del sustantivo. Algo que nos ayuda a saber cómo es. ¿Listo? En este caso, la palabra diferentes nos hace saber que las fases son diferentes. ¿Sí? Ahora, una frase es un conjunto de palabras que se organizan en torno a una de ellas, que viene siendo el núcleo. Hay un núcleo dentro de la frase. ¿Sí? La oración se forma al unir la frase nominal, que como ya vimos aquí arriba, es relativa al nombre. Y la frase verbal, que como vimos aquí arriba también, es relativa al verbo o la oración. A la acción. El núcleo verbal también es el núcleo de la oración. En este caso. Dice, la luna. Esta es núcleo frase nominal, la luna. Y tiene fases, es el núcleo de la frase verbal. Porque acá está el verbo. ¿Sí ven? Y acá está el nombre. Nominal, verbal. ¿Se dan cuenta? ¿Sí ven que tiene relación? Recuerden que la palabra nominal es relativa al nombre. Y acá está la luna. Que es el nombre de esta oración. Y acá tenemos la palabra tiene, que es el verbo. Por tal motivo, ese es el núcleo de la frase verbal. ¿Listo? Bueno. Vamos a ir, por favor, a la página 115. Aquí la 115. Vamos a leer acá otros ejemplos. Bueno, es el mismo ejemplo, pero un poquito más extenso. Mentiras. No, son otros dos ejemplos. Acá otros tres ejemplos. Miren. Este fue el ejemplo que copié en el cuaderno para poderles explicar. Ahora miremos esta frase. Ella tiene gafas. Fíjense. Ella es el pronombre. O sea, el nombre. Es el núcleo frase nominal. Tiene gafas. Tiene es el verbo. Por lo tanto, es el núcleo de la frase verbal. ¿Listo? Ella es el núcleo de la frase nominal. Y tiene es el núcleo de la frase verbal. Porque es la palabra que corresponde al verbo, a la acción. Ahora, en esta frase, Carmenza sintió miedo. Carmenza es el nombre de una persona. Por tal motivo, es el sujeto. O sea, es la frase nominal y es el núcleo. Ahora, sintió miedo. Sentir es un verbo. Por tal motivo, esa es la palabra, el núcleo de la frase verbal. ¿Cuál es el núcleo? Es la palabra clave. Es la palabra en donde está el torno de la oración como tal. Y en esta última dice, esos niños sintieron miedo. Fíjense. La palabra niños que está resaltada es el núcleo. Porque los niños son el sustantivo. O sea, el nombre. Es la frase nominal. Y sintieron miedo. Sintieron, que es la palabra que está resaltada, es el verbo. Sentir. Sintieron. Por tal motivo, es el núcleo de la frase verbal. Entonces, toda oración, en resumen, tiene una frase nominal y una frase verbal. Lo que yo tengo que hacer es hacer, encontrar la división. ¿Cuál es la parte que corresponde a la frase nominal y cuál es la parte que corresponde a la frase verbal? Y después, identifico cuál es el núcleo de la frase nominal que viene siendo el sustantivo y cuál es el núcleo de la frase verbal que viene siendo el verbo. ¿Listo? Bueno. Entonces, igual si tienen alguna pregunta, si necesitan que les vuelva a explicar, me avisan que para eso estamos. ¿Ok? Bien, les explico acá qué vamos a hacer con esta actividad. Dice, escribe FN, o sea, frase nominal, si la expresión es una frase nominal o FB, si es frase verbal. Esos bebés, fíjense, aquí en esta frase encuentran algún nombre o algún verbo. Ah, un nombre, un sustantivo, bebés. Entonces, aquí va FN. Miremos esta, puedo ayudarte, aquí encuentran algún sustantivo, alguna persona, algún pronombre, algún objeto, alguna emoción. No, ¿verdad? ¿Encontramos algún verbo? Sí, poder y ayudar. Pero bueno, en este caso, puedo es el verbo. Así que esta es una frase verbal, F, V, ¿listo? Y ustedes van a hacer lo demás. Lean muy bien. Si encuentran el sustantivo, es una frase nominal. Pero si encuentran el verbo, es una frase verbal. ¿Listo? Ponen FN o FV, dependiendo. Bueno, punto número 11. Observa las imágenes y completa cada oración con la frase que falta. ¿Listo? Miren la imagen muy bien y completan la oración. El camino puede ser, está lleno de piedras, por ejemplo. O el camino es pedregoso. ¿Sí? Busquen una frase que complemente la imagen, la oración, según la imagen. ¿Listo? Así que hay muchas, muchas opciones para que lo escriban. Después pasen al número 12, que les voy a explicar. Dice, une con líneas las frases de las dos columnas para que obtengas oraciones. Entonces, hay que ser, encontrarle coherencia a las oraciones. ¿Listo, mis niños? Por ejemplo, yo no puedo poner, tú apoyamos la campaña de ayuda, ¿cierto? No, eso no queda bien. Tú comenzó hace poco en el barrio. ¿Eso queda bien? Tampoco. Tú salieron a escena. ¿Esa queda bien? Tampoco. Tú sabes hacer la tarea. Esa se queda bien. Fíjense, en este caso, tú es la frase nominal, porque es el pronombre, y sabes hacer la tarea. Saber es un verbo. O hacer también es un verbo. Entonces, esta es la frase verbal. ¿Listo? Pero acá, en este caso, solamente vamos a unir. Solamente que quería reforzar más en lo que estamos viendo. Y el último punto dice, encierran las frases que están fuera de lugar y reescribe las oraciones en la forma correcta. Entonces, dice acá, mi primo ganará, va a pagar el primer lugar en el concurso. Hay que encerrar las frases que están fuera de lugar, o sea, como que sobran, ¿sí? Y después escriben en este cuadrito la frase de forma correcta, ya sin esas frasecitas que está ahí como metida. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí les expliqué. Así que, por favor, ustedes van a hacerlo, van a desarrollar cada uno de estos ejercicios. Sin embargo, voy a desarrollar este para ponerles el ejemplo. En este caso, mi premio ganará el primer lugar. Entonces, aquí la frase que no va es esta, va a pagar. Y ahora reescribo. Mi primo ganará, mi primo ganará el primer lugar en el concurso. Para que la frase quede correcta. Du, du, gar, en el concurso. Mi primo ganará el primer lugar en el concurso. ¿Listo? Eso es lo que deben hacer. Encierran la frase que no va y la escriben completa, obviamente sin incluir esa frase que hay que sacar. ¿Listo? Y listo, niños. Eso es lo que vamos a hacer en español, ¿ok? La frase y la versión. Listo. Terminamos. Chao. La frase y la versión. Gracias. Gracias.